¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y me parece excelente que se hagan estas actividades porque se une el pueblo, la mayoría del pueblo participa, se entretiene, es súper bueno. ¡Suscríbete! Precioso, el primer año que se ve un espectáculo así, está muy bonito, está bien que todos los años mejore. Muy lindo, maravilloso, es la primera vez que vengo pero estoy emocionada. Muy bueno, en realidad la minera ha sido bastante buena para todo el pueblo Ha sido una gran fuente de desarrollo La minera siempre se destaca con cosas buenas Es un buen elemento si lo sabemos aprovechar ¡Pabuloso! ¡Pabuloso! Para mí es lo más lindo Espectacular, yo soy de Santiago y ando veraneando Y quedé sorprendida con el esfuerzo de la gente de acá ¡Feliz de la cultura! ¡Feliz de la cultura! ¡Bravo!